Música Que merezca el sacrificio Porque el día en que nos dejamos Lo he bendito al final Presumidas y amores nuevos Yo no sé si para herirme Si me hiciste ya mentiras Yo sí lo hice de verdad Mientras tú salías de mi alma Por favor, sigo me tiendo Y se me hace muy difícil Olvidar por tu amor Y no hay que hablar de mi sonido A mí no me dejo nada Pero tú también, si vuelvo Dime, ¿qué me va a pasar? Y no hay que rato a tus espaldes Y hay que viva de ilusiones Ser lo que no puedo creer Y yo también Y yo también quiero ver Podría volver Pero no vuelvo Tú puedes ser feliz Podrás pensar que me dolió que me dejaras Y es muy cierto Y como tú lo aprenderás Y como tú lo aprenderás Todo este tiempo Sufrí bastante y me juré No hay que volver Y aunque me digas Que sin mí tu vida es triste Y con el vicio de pensar Antes de irte Antes de irte Seguro que por ti ya nada Puedo hacer Y aunque me digas Que me quieras Y me quieres Y aunque hoy me sigas Que regrese Y que regrese Pura esta luna Y que volveré Y no volveré Y no volveré Y no volveré